Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Yo la verdad que, miren que he visto performance y que puedo haber protagonizado performance, pero la de Denis Succo a falta de tupé ya me he quedado absolutamente escandalizada, además hablando de un tema tan serio como es, si no saben quién es Denis Succo, es el protagonista de Gris, no voy a cantar ya las canciones, pero lo que sí que está claro es que hablando de un tema tan serio como es la financiación de las universidades, de paso aprovechar a todos los rectores que nos puedan estar viendo en este momento en streaming y que puedan haber visto este performance, cuanto menos dantesco, Romeo y Julieta acaban los dos muertos, entonces no entiendo muy bien a qué final quería llegar con esa conclusión con Shakespeare, pero lo que sí que está claro aquí es que una vez más la izquierda llega tarde, llega mal, llega nerviosa y sobre todo es que, sinceramente, si mirar en Google ustedes serían capaces de decirme el nombre de los tres ministros de universidades que ha habido en este tiempo con el gobierno de Sánchez? Es decir, ¿serían ustedes capaces? Yo creo que no, es decir, para ustedes no ha sido una prioridad la universidad en ningún momento. Y nos traen aquí una proposición no legislativa, entre risas y demás, y haciendo el performance, diciendo todo lo que se ha tenido que esforzar usted, y yo tengo que decirle que, jolín, qué suerte ha tenido de poder estudiar en Madrid, donde el esfuerzo se compensa y usted ha llegado hasta aquí. Porque nosotros en este lado de la bancada también nos hemos esforzado, yo he estudiado con becas, vengo de Asturias, he vivido en la comunidad valenciana, y ¿sabe qué? No pasa absolutamente nada y no vengo a llorarle mis penas a absolutamente a nadie porque he tenido las mismas oportunidades que el resto de mis compañeros. Sinceramente. Pero bueno, si quieren cada uno, con becas, con becas, si quieren cada uno puede contar aquí las penas, establecemos un muro de las lamentaciones y cada uno mete su papelito en el hueco correspondiente. Yo entiendo el nerviosismo de la izquierda. Miren, el gran problema que tenemos actualmente en España con la financiación de las universidades es que hay una ley que se llama LOSU, que si fuese un poco más sería loser en inglés, en la que se había estipulado un gasto de 52 millones de euros para las universidades y actualmente estamos por encima de los 1.400 millones de euros. Partimos de ahí, de esa premisa. Partimos de una ley con la que no se ha contado con absolutamente nadie, ni con rectores, ni con las universidades, ni con las comunidades autónomas, ni con expertos universitarios, con absolutamente nadie para sacar adelante esta ley. ¿Quieren que hablemos de favoritismo, por ejemplo, con Cataluña, en lo que se va a invertir 150 millones anuales para investigación y, en cambio, a la Comunidad de Madrid la dejan absolutamente fuera de todo? Yo entiendo su desesperación, de verdad, lo reitero, para intentar hacerse con la universidad. Nosotros destinamos un 4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Se han dado este año más de 1.100 millones de euros a las universidades en la Comunidad de Madrid. Se ha incrementado desde el 2008, desde la crisis económica, un 30% de las transferencias a las universidades públicas. Yo entiendo que el discurso que ha dado la presidenta en el inicio de curso académico, el 19 de septiembre, les ha dejado a ustedes en shock porque es que ya no tienen nada que decir, porque lo dijo todo. Entre las 15 propuestas que dijo de la nueva ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia de la Comunidad, es que vamos a unir la universidad con la FP, la FP Dual, con la empresa. Se va a ver la realidad del mercado de trabajo y la economía. Se van a compensar los excesos ideológicos que intentan imponer ustedes, por desgracia, en las universidades. Va a haber libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, una colaboración público-privada, que yo sé que a ustedes les genera eczema. Autonomía universitaria, transparencia, pluralidad, todo lo que ustedes no son. Hasta cuatro reuniones por semana está manteniendo la Consejería de Educación en estos momentos para sacar adelante una ley. Y ustedes todavía no se han enterado del trámite legislativo para sacar adelante una ley. Es decir, es que son, cuanto menos, el absurdo. Ustedes han sacado la losus en escuchar sin dinero y sin consensos. Y ahora vienen aquí a decirnos que nosotros tenemos que poner más dinero. Nosotros estamos haciendo realmente un esfuerzo ingente porque las universidades tengan una buena ley, porque la educación superior tenga la ley que se merece y tenga la financiación que merece para estar en los ránquines internacionales. Entre muchas cosas de las que dijo la presidenta, fue la financiación. Fue lo primero que dijo en su discurso. Una financiación plurianual, revisable cada cinco años, con una financiación básica para el normal funcionamiento de las universidades, con una financiación por necesidades singulares, con aportación por objetivos opcional y competitiva, promoción de la investigación de alto nivel y la ciencia, captar financiación público-privada, evitar la burocracia, las ayudas César Nambela, IMDEA de Gabriela Morreale, que es un nuevo programa que se saca este año, nueva oficina regional de innovación tecnológica para captar y aterrizar proyectos de investigación, reconocimiento y acreditaciones y fomento de programas de atracción de mejores docentes. Es decir, todo lo que no están haciendo ustedes lo vamos a hacer nosotros, no se preocupen. Pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es que traigan aquí a que montemos una mesa camilla, supongo que de las de Decathlon, cuando ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Nosotros no hacemos mesas de expertos de fantasmas. Nosotros hacemos mesas de expertos reales. Y tenemos un consejero implicado en sacar una ley adelante de calidad y que una a todo lo necesario para que sea la mejor ley de universidades que ha tenido nunca una comunidad autónoma. Miren, nosotros lo que estamos buscando en la Comunidad de Madrid es la excelencia, es el esfuerzo, es el trabajo, es la influencia en la sociedad, es la libertad, es la verdad. Y algo que ustedes nunca han buscado. Miren, la única ley que tenían que hacer bien era la ley del sí es sí. Y de momento solo han soltado violadores y han rebajado penas. Lo mismo ha pasado con la LOSU. Están haciendo exactamente lo mismo, están denigrando la universidad pública. Yo la verdad que esperaba de ustedes más nivel, más ambición, pero claro, forman parte del gobierno que ha corrompido absolutamente lo que es la universidad pública. Y sinceramente he traído aquí un pequeño papelito, pero, señoría de Más Madrid, yo esperaba de usted mucho más. Sobre todo, lo que no esperaba de usted es una falta de ortografía de este nivel. Porque, no, no, si a lo mejor no lo ven, pero da igual, lo pueden leer, porque seguro que la detectan. El verbo depender debe ir en infinitivo para concordar con el uso auxiliar de pueden. Así que, antes de venir aquí, por lo menos, por lo menos, por lo menos, los errores gramaticales tienen que corregirlos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Pregunto, señorías, por favor. Señorías, por favor, vamos a ir terminando el pleno de silencio. Pregunto al señor Sánchez Domínguez si desea abrir el turno de réplica. Tiene la palabra. Muchas, muchas gracias. Yo, Elisa, ya lo sabe usted, diputada Elisa, señor Elisa Vigil, no tengo como problema en reconocer mis errores. Ciertamente, no es propio de ningún diputado de esta Cámara el presentar una proposición con faltas de ortografía. Pero también le diría aquello que dice Víctor Hugo, de que es difícil, bueno, de que es relativamente fácil encontrar hombres buenos, pero es difícil encontrar hombres justos. Usted puede ser buena en ortografía, pero le aseguro que de justicia usted no sabe nada, absolutamente nada. Yo imagino... Yo estoy de acuerdo, yo estoy deseando de poder hablar de mérito, más que nadie. Yo lo único que digo es que efectivamente yo lo conseguí, pero muchas gentes con más mérito, con más esfuerzo, más excelentes que yo, no lo consiguieron. Hay cientos de trabajos sobre cómo la distancia al centro de estudios duplica el abandono. Les impide ser excelentes. Señorías, yo creo que esto merece una consideración en un Estado. Claro que sí, claro que sí, como la merece sin duda, y yo estoy de acuerdo con usted, la ortografía. No le quepa la menor duda. Miren, yo en realidad no iba a abrir turno de réplica, porque creo que aquí todo lo que se tiene que decir sobre presupuesto de tu universidad lo hemos dicho muchas veces. Ustedes saben que lo he dicho. No tachen de performance lo que dicen los demás. Ustedes tienen muy buenos oradores. No insulten. Sé que muchos de ustedes saben hacerlo bien. No hagan esto, señora Vigil. No es propio de una diputada. Y mire, por cerrar con lo que quería cerrar sobre Romeo y Julieta, era una tontería muy sencilla. Sé que acaba en una tragedia. Imagino que usted confía en que lo sepa. No sé. Creo que tiene como muy mal concepto del adversario. Yo no tengo tan mal concepto de ustedes. Ya lo saben. En Romeo y Julieta se da una definición, es cierto, sabemos cómo acaba, pero en la que dice una cosa relativamente bonita que se puede aplicar al Estado, que se puede aplicar a los impuestos, que es que en el amor, cuanto más doy, más tengo. Es decir, uno no se vuelve más pobre por dar su dinero a su pareja, por dar su dinero al otro. Se vuelve siempre más rico. Los impuestos, cuando ustedes los pagan, cuando se los piden a los millonarios, cuando se los dan a otros para que en lugar de haber un autobús cada dos horas haya uno cada hora, están queriendo al prójimo. Están construyendo una comunidad. Esto, de esto va la cosa. De esto va no ser Comunidad de Madrid, en realidad Sociedad Anónima de Madrid. Ser Comunidad va a detener eso siempre presente. Ojalá algún día lo comprendan. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el señor Díez Contreras. Gracias, gracias, presidenta. Señora Vigil, dice usted que quiere la mejor ley. De momento no va muy bien, porque, a ver, están ya mezclando ciencia con universidad. Los rectores están bastante preocupados. Mesas de diálogo pocas o poco productivas. Yo creo que la cosa no va excesivamente bien. Nos han dado grandes números. Yo creo que no han tenido mucho efecto, porque el clamor en la universidad y de que está infrafinanciada es evidente. Además, les digo una cosa. ¿Para qué sirve una ley si lo que no quieren es pagar los costes de la universidad? ¿Para qué sirve una ley si no lleva aparejada una memoria económica? Por favor, dejen de hablar de sobrecostes de la LOSU, porque la ley universitaria nacional lo que está haciendo es proteger las universidades públicas fijando unos mínimos de financiación. A eso que llaman sobrecoste no es un coste sobrevenido, es parte de la infrafinanciación del sistema universitario. Es decir, es un coste que no es añadido, es lo que han ido dejando pasar año tras año. Llevándolo a un plano coloquial, es como si se van de cena, les traen la cuenta, son 100 euros, y usted dice, yo solo quiero pagar 20 euros, me estás poniendo un sobrecoste de 80 euros. Bueno, pues eso es un poco de lo que ustedes se quejan con la LOSU y con la forma de financiar la universidad. Decir que la LOSU está mal hecha son excusas de mal pagador. Llamar sobrecostes a cubrir unas necesidades mínimas de calidad y de rigor en la universidad son excusas de mal pagador. Llamar pufo económico a un coste de aplicación de una ley nacional son excusas de mal pagador. A ver, yo entiendo que ustedes, cuando hablan de universidad, se sientan un poquito incómodos. Ustedes confunden o tratan de confundir a la gente con lo que es una cátedra, con una posición de alto nivel, en la docencia universitaria, en el funcionariado, como cátedra, con dotación de recursos extraordinarios por parte de iniciativas privadas, empresas para financiar títulos propios de la universidad. Y, bueno, además tuvieron en el PP un presidente nacional, recuerdo, y una presidenta de la Comunidad de Madrid que tampoco diferenciaba muy bien entre lo que era y no era un máster. Algo así pasaba en el Partido Popular. En fin, también, ¿qué les pasa con Sánchez? Todos los plenos tienen un brote de sanchitis. ¿Qué les pasa? Acaban siempre subidos con el tema de Pedro Sánchez. Sí, sí. ¿Sabe cuáles son los intereses de Pedro Sánchez en la universidad? Yo se lo digo. Este año ha habido más de 2.500 millones de euros en becas. Más de 1.000 millones de euros de lo que había en tiempos de M. Rajoy. Ese es el interés de Pedro Sánchez por la universidad. ¿Sabes qué más le interesa al presidente del gobierno? Financiar y apoyar la investigación en la universidad. Así, la investigación y la universidad están en la posición de liderazgo que merecen en España. Mientras ustedes juegan con la política universitaria y suben el precio de las matrículas, el gobierno de España se dedica a legislar, se dedica a crear planes de incorporación de talento y a hacer grandes esfuerzos por financiar lo público. Si no van a gestionar, al menos dejen de llorar con la LOSU y aprendan del gobierno de España. Pónganse a trabajar por lo público. Gracias. Gracias, señoría. Para finalizar, tiene la palabra la señora Vigil González. Bueno, justicia no, yo no le imparto, no soy juez, simplemente soy abogada y creo que a mucha honra. Y entonces no sé por qué tengo que impartir justicia, ni yo ni cualquiera de ustedes de los que están en esta Cámara, si no son jueces, ni parte al respecto. Así que yo creo que tendríamos que empezar a utilizar los términos un poco con más cuidado, sobre todo ahora cuando la justicia es una mujer con los ojos vendados, con un ojo al descubierto y la espada utilizándola a diestro y siniestro porque lo demás lo ha soltado de sus manos. Y eso es lo que ha hecho la izquierda desde que ha llegado al poder con la justicia en este país. Miren, decía Shakespeare, usted que se ha puesto tan filosófico y a intentar decirnos al resto, el tonto se cree sabio, pero el sabio se sabe tonto. Yo ahí se lo dejo, usted aplíquese lo como quiera. Pero la realidad, lo peor de todo, es que vemos al Partido Socialista y yo creo que usted con los tres ministerios de universidades ya se ha perdido igual que yo que el otro día. Me enteré que ya no era ministerio de universidades, sino que era ministerio de ciencia, innovación y universidades. A lo mejor los que están mezclando ciencia y universidades son ustedes. Creo que ustedes tienen ahí un poco un batiburrillo la copa, la copa se les ha ido un poco de hielo. Es decir, esa es la realidad que tiene ahora el Partido Socialista. Miren, los que han denigrado a los catedráticos son ustedes, porque ahora para ser rector no hace falta ser catedrático. Yo he pasado por ahí y oye, te pueden hacer catedrático, te pueden hacer cualquier cosa. La verdad, y encima si te llamas Begoña, te apellidas Gómez, eres mujer del presidente, ya ni te cuento lo que te puede pasar. Te dan una catedra extraordinaria. Yo diría que sí que hay ciertos intereses por parte del señor presidente del Gobierno. No es que hablemos mucho de él, es que él está obsesionado con nosotros. Nos roba dinero, nos roba dinero. Ha dado 150 millones para investigar en Cataluña y aquí en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Aparte de presionarnos fiscalmente a todos los madrileños para que paguemos su fiesta separatista o el máster de su mujer. Por favor, yo creo que deberían ser ustedes un poco más serios cuando hablan de esto y más. Decir, es que Pedro Sánchez, ¿qué intereses va a tener con la universidad pública? ¿De verdad? ¿Usted ve la tele? ¿Vive en Marte? ¿O es que es un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere salir? Porque yo ya me he perdido en todas estas intervenciones. Sinceramente, miren, cuando quieran debatir con altura, cuando quieran hablar de universidad, cuando quieran hablar de prestigio, que es lo que deberíamos estar debatiendo aquí, esto no es una cuestión únicamente de pagar, es que ahí es donde está todo el zurderío completamente equivocado. Es eficiencia en el gasto, no pagar más, es usar bien el dinero, no robarlo como hacen ustedes en cuanto tienen ocasión a través de las universidades públicas. Vergüenza debería darles.